Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana, ¿cómo estás? ¿Dónde vienes, Ana? De España. Ah, pero qué rica España. Estamos del otro lado del mundo. ¿Qué tal San Andrés? Pues me encanta. Ya has venido, Ana. Me encanta el ambiente que hay, la rumba, la gente. Me voy a quedar aquí. Ah, no, bienvenida siempre. ¿Hace cuánto estás aquí? Nada, dos días. Y ya todo eso ya. ¿Cómo conociste San Andrés desde España? ¿Quién te dijo que hay una islita hermosa allá en el Caribe? ¿Quién te contó eso? Bueno, yo es que venía de Bogotá, porque estoy trabajando allí en Bogotá. Entonces, pues nada, preguntando a la gente y tal, me recomendaron San Andrés. Me dijeron que las playas espectaculares, el agua, el color. ¿Qué otras playas conoces aquí ya? Pues San Andrés. ¿Tú estás a las playas del centro? Ah, sí, 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 sí. ¿Tú estás a los callos? Es que claro, estoy pensando como en los nombres de las playas ahora mismo. No, no, no. Que como las hemos visitado hoy, pues... ¿Y qué tal el centro? ¿Cuál es la playa que te ha gustado más? Ay, pues no sé. ¿Todas son divinas, no? Todas. Todas son lindas. Sí, es que todas son divinas, la verdad es que sí. ¿Y aquí está algún callo o los callos que tienen que ir en la chavilla? No, aún no. ¿Pero lo vas a hacer? A ver si mañana vamos. ¿O si no a la isla de al lado? ¿A la isla de al lado? Sí, pero me quedo con San Andrés. Yo creo que invito a la gente de España y del mundo para que vengan a San Andrés, que por su rato es muy agradable, que conozcan la isla, que se pase muy bonito y todo eso. Pues sí, mira, gente de España, os estamos esperando aquí en San Andrés, las españolas también, y que sepáis que esto es muy chévere. Es un español isleño ya aquí, un español isleño. Más o menos. Gracias. Ya soy de la isla. Claro, gracias. Gracias, gracias. Nada.